Bueno, platíqueme tu broma, ¿cómo estarás? Mira, lo que pasa es que le quería yo, o sea, yo le quería hablar para hacerme pasar por su amante, por la amante de su esposa, de su esposo, pero no sé, siento que me va a reconocer la voz, entonces no sé, porque yo me puse de acuerdo ya con mi cuñado, o sea, yo le hablé a mi cuñado ya, y él me decía que dijera que tú eres el papá de la amante, que le vas a reclamar que está embarazada a su hija, o no sé cómo la veas, es que quiero, quiero que tú me digas si se escucha diferente mi voz, si la cambio, que tú me digas, es que, a ver, a ver, Hola, buenas noches Es lo que luego me dicen a mí, cállate la voz, tandita, cállate la voz, cállate la voz, cállate la voz, Michelle, si puede A ver, a ver, a ver, déjame, déjame ver, este, hola, buenas noches, si se escucha diferente mi voz Es poca madre, sí Es, es bien sensual, es, mira, hasta apresame tu mamita, mira, tócame, tócame ¿Ya viste? ¿Ya viste Michelle? ¿Viste Michelle? ¿Me sentiste? Aquí está mi esposo, te estoy escuchando, ¿eh? No importa, pues eso, ¿qué quita? Pues ahí está tu esposa A ver, dame así como, le siento muy sensual, así, hola pandita, ¿cómo estás? Hola pandita, ¿cómo estás? Uy, nada más así, pero cañón Ah, va, juega, entonces tú te vas a hacer pasar por esa niña, yo te voy a estar apoyando como el papá Ajá, o sea, mira, vamos a hacer esto, según le marcamos, ¿no? Y ya yo le digo, hola, ¿qué tal? Mira, soy Dulce Y pues yo la verdad, lo que quiero es, este, pues ya, que te des cuenta, que te van a ir a la cara, o sea, porque Christian anda conmigo y de hecho vamos a tener un hijo Cristian, sí, ajá, Cristian Entonces, ¿sabes qué? Que la verdad, este, él me dijo que te va a dejar, que te va a dejar con tus hijos, tiene dos hijos, ¿vale? Entonces, este, pues, ya, yo te lo digo para que ya no te siga a mí no la cara, porque tú eres mujer, igual que yo, y este ¿A qué se dedica Cristian? Cristian, ahorita creo que está desempleado, ahorita no está trabajando Ah, mira, hoy está el cañón, ¿eh? ¿Cuántos años llevará en eso? Ya, apenas, apenas se salió Es una especialidad, ¿no? Sí, sí, eso no se les saca Oye, entonces, ¿de qué viven? ¿De qué mantiene Leslie? Ah, pues mi hermana es enfermera Ah, ok, ¿qué edad tiene Cristian? Cristian, más o menos, tiene como treinta y tres años, más o menos Treinta y tres, ¿y a qué se dedicaba antes de que lo corría? Este, trabajaba en algo de la aduana, iba así Porque obviamente tienes que armar, te va a preguntar, es obligatorio que dónde lo conociste o dónde se conocieron Ajá, dile que, bueno, yo le voy a decir que supuestamente en su trabajo de ahí, de este, de dónde estaba la aduana O le voy a decir que no sea niña, o sea, sí, no sea niña Le voy a decir, no, que no sea niña, yo lo conocí, no sea niña ¿Cuánto tiempo llevas con Cristian? Este, pues, te supone que de embarazada voy a decir que llevo cuatro meses Ajá Entonces, unos seis meses, más o menos Porque tiene mi sobrino, porque ella sospechaba antes de que naciera mi sobrino que le engañaba Entonces, le voy a decir que seis meses, más o menos Ok, pues vamos a rifarlo, yo voy a ser tu papá ¿Vas a ser Dulce? ¿Qué apellido? Ajá Este, Dulce... Mmm... Ay, a ver, tú inventa que me diga Estrada ¿Estrada? Porque yo voy a ser el señor Estrada Ajá Y voy a estar apoyándote ¿Ok? Pero, a ver, o sea, yo voy a decirle a ella No, pues, estoy embarazada Y en eso entra el papá, que según me escuchó No, 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 no Ah, no, no, es verdad ¿No? Yo voy a estar provocando, hablando, diciendo Hasta que obviamente te rebate el teléfono Y soquitolo, ¿ok? ¿A qué va? Listo, ya está Marcamos, señores, en directo desde el Pandegu Center Hoy es lunes, inicio de semana Las bromas están en el Panda Show Claro Internacional Hola, ¿cómo están mis amigos del Panda Show? Soy Jimeno Navarrete Y les mando muchísimos besos Las bromas en el Panda Show Mmm... Bromas Listo va Acción ¿No? Bueno ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién habla, Leslie? ¿Quién? ¿Es, Leslie? Dulce, hija, te he dicho que ya dejes ese teléfono ¿Sí? Es muy importante ¿Quién te va a dar las cosas? Este, lo que pasa es que quiero hablar contigo ¿Quién habla? La mujer ni sabe Este, habla Dulce ¿Dulce? ¿Dulce? ¿Cuál Dulce? Mira, lo que pasa es que quiero hablar contigo Porque... Es que... Es que yo no quiero que te siga viendo la cara ¿Quién es menos? Él es un irresponsable, Dulce Este... Lo que pasa es que tu esposo me embarazó ¿Cómo? Tu esposo me embarazó Entonces, bueno, yo te hablo para que él ya deje de engañarte Porque te está viendo la cara Y, o sea, yo soy mujer y pues siento lo mismo O sea, no me gustaría que me hicieran esto Y él me dijo que, pues, te va a dejar Y se va a dejar ¿De dónde? O sea, ¿de dónde? Primero... Ay, o sea, pues, de tu trabajo, estúpida ¿Pues tú crees que de dónde? La verdad, nadie va a darles así Y él le lleva seis meses conmigo, ¿ok? Y estoy embarazada Tengo cuatro meses ¿Ah? Y solamente... O sea, todavía... ¿Y de dónde? O sea, según tú, ¿de dónde? ¿Cómo que sé dónde va? Ay, tú más que nadie lo sabe Tú lo sabes ¿Qué? Y tiene que ser abuelo Su madre se obtiene abuelo, carajo No, no lo puedo creer Papá, tú no sabes Papá, cálmate, papá Tú sabes que es casado y que tiene hijos, ¿verdad? Ay, pero, o sea, él también sabía O sea, él aceptó Él quiso O sea, él quiso hablar conmigo Ajá Ven que me llevaba al hotel Porque me llevaba al hotel, ¿eh? O sea, no, pero es que... Que a mi casa Sí, y con qué y me llevaba al hotel Ay, pues no lo sé, mamá De hecho, hasta me vamos a ir en un carrito A ver, que tú lo compraste Mira, yo soy una dama Y te voy a pedir respeto Si tú no lo eres Ay, una dama No sé tu problema Yo necesito que me expliques las cosas Para arreglarlas con él Lo que sí te puedo decir Es que yo no me voy a denigrar Con ningún hombre Y antes que nada lo voy a... Te voy a faltar O sea, la manera de que me emigrarte Es que aquí la quie se hizo meter Porque te engañó conmigo Te engañó conmigo, mamacita Bueno, pues... Y vamos a pedir un peñequito A ese tipo de mujeres Y no le gusta la familia que tiene Pues es tu problema Menos con discusiones y todo ¿Qué te dije? A ver, ¿quién habla? ¿Quién es? A ver, te lo paso Te paso a mi papá, ¿sí? ¿Ok? Papá, yo tengo que hablar con tu papá Bueno ¿Con... ¿Sí, diga? Habla el señor Estrada Buenas noches Buenas noches A ver, ¿es usted la esposa de Kristen? ¿Sí es una persona casada? ¿Así es? Sí, es mi esposo Mire, yo no voy a entrar Dime si de hecho Yo le he dicho a mi hija Que pare la situación Pero a ver, señor Cuatro meses de embarazo Con el respeto que usted merece Ah, diga ¿Cuántos años tiene su hija? Mi hija tiene 26 años Bueno, pues ya está muy grandecita, ¿no? Como para meterse con hombres casados Y usted me esté llamando A ver, a ver, a ver Yo no le estoy cuestionando Yo nada más quería saber Y cosa que le agradezco Que usted es una persona casada Y que Kristen es su marido Porque el tipo esto Vino aquí a la casa Pidió permiso Para poder andar con mi hija ¿Hace cuánto? Hace ocho meses Trabajaba en esto de aduanas Fue lo que dijo ahí en Océanel No sé dónde Pero a mí personalmente Habló conmigo Me pidió permiso Yo estoy platicando con mi mujer Mira, esto No es nuevo para mí Este tipo de personas De tipejos De estúpidos De hijos de la chengada Que se hacen pasar Pero mire Mi hija está embarazada Ella tiene cierta situación Que quiere enfrentar Yo no soy partidario De esto Y menos de estar armando numeritos ¿Por qué no vamos a solucionar nada? Pues no Porque aquí La que se metió Con un hombre casado Fue su hija Saqué toda educación Le dio, señora A ver, espérenme Yo le voy a pedir respeto Porque ni le estoy cuestionando Ni le estoy diciendo ¿Por qué usted es tan pendeja? A mí no me hable así A mí no me hable así Bueno, yo pido respeto Porque aquí la puta Fue su hija Pido respeto Bueno, entonces también Usted no me hable Con palabras sueltas antes No, porque yo le estoy hablando Concruentemente entender Que es una situación Muy difícil para mí Muy difícil Porque no solamente Es un embarazo Y es un engaño Y de este estúpido Que vino aquí Y nos vio la cara de tontos No ¿Estás hablando Que viene una criatura Al mundo Viene un ser humano? Sí, yo tengo un bebé De ocho meses Y a mí no me A mí no me interesa Qué bueno Le felicito Si tiene uno o dos A mí es una cuestión Que me vale madre Aquí lo que estoy viendo Es Los problemas Que a mí me vienen a futuro Porque no solamente Me está convirtiendo En un abuelo Si viene ¿Quién va a pagar el parto? Las consultas ¿A quién le van a dejar el gueto? Bueno, eso es lo que a mí me compete Pues mi hija ya es lo bastante grandecita, ¿no? Bueno, está cometiendo con hombres casados Entonces que ella se haga ola Y que lo vea con él Porque yo con él ya no quiero nada A ver, entiendo una situación Aquí mi hija también es víctima Olvídese que se entregó No se entregó si es mayor o no Sabía que estaba con un hombre casado Y una mujer así no vale nada Es por amor Eso se llama calentura Se llama poca cosa Es una mujer que gusta un hombre casado Cuando una mujer casada tiene a su hombre Y le dicen bien, se llama pendeja ¿Por qué es lo que es usted? Porque no puede retener a su hombre No, yo no he hecho retener a ningún hombre Él es así, no es mi problema Para no poder retener O ni siquiera le hace buen sexo a su marido No sé, pueden ser muchos cuentos Ay, por favor A mí no me gusta Pero no es un poco a discutir Ya no discutas, papi Pásamela Tranquila, por favor, hija Tranquila, me toma el teléfono A ver, pasa A ver, pasa Todo así, Nikita Aparte, pendeja Bueno A ver, mira Yo no he pegado No, no me digas Ahora porque aquí la puta eres tú Arreglalo con A ver, mamita Porque a mí no me interesa Yo me voy a arreglar con él A mí no me interesa saber de ti ni de él Y de Y del bastardito que viene en camino Porque a mí me interesa Fijarte en un hombre soltero Ay, mamita Pero mira, a mí no me interesa Pues yo no tengo la culpa de estar tan guapa, ¿eh? O sea, y que tu esposo se ha quedado en mí Y me haya de su hijo Pobrecita 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 A ver si te puedo mantener Esto, Rita ¿Eh? A ver si te puede mantener a ti Porque yo le voy a hacer cargo de sus obligaciones Porque yo con eso no quiero nada Pues claro Te voy a dejar Te voy a dejar con mí, mamita Te voy a dejar Ajá Bueno, ¿qué? No, no O sea, te vas a quedar sola Y a mí me lo vas a dejar Solo no voy a estar Solo no voy a estar Claro, ¿qué vas a estar sola? Ajá ¿Por qué te vas a estar conmigo? Y él me lo dijo Él me lo dijo Me lo dijo Me lo abuelito Que me pasó ese por teléfono ¿Qué te iba a dejar? O sea, te iba a dejar, mamita Ajá Él me lo dijo No, él no lo dejó Él me dijo Que vas a estar conmigo Conmigo Ajá Estás conmigo Claro que vas a ir a pie Tanto, tanto que no es con hablar Me va a dejar con hablarme a mí Me va a dejar con hablarme a mí Para que no te vea la cara Mira, ella se la ha visto Tantos meses A ver, aquí está Cristian Acaba de llegar A ver, pásamelo Pásamelo No me digas, no me digas, mi amor ¿Qué pasa? No me digas, mi amor Me está hablando Natal Lucy Dice que te esperan un hijo tuyo No, yo no conozco nadie A ver, a ver, a ver, no te vayas No te vayas, no te vayas A ver, dime, dime No, no te vayas A ver, no digas esto Porque claro que me conoce O sea, claro que estoy aquí Ven acá, Cris Te estoy ya hablando Te estoy ya hablando A ver, dime, dime ¿Qué significa eso? Que disque de la aduana A ver, dime No, no, no Yo no conozco nadie Con razón Con razón Saliste de ahí De seguro Tenías algo que ver Con una tispeja Dice que no me conoce, papá Hasta su papá Hasta su papá Por favor ¿Qué puede decir? Ya llega, está la esposa Todo Obviamente va a decir Que no Si no es estúpido A ver, ¿qué le pongo? Ya se fue Y a mí no me interesa saber ver O sea, a ver si es estúpida La esposa Que no le exige Y ve, te le estamos poniendo Todas las pruebas Estamos en el momento No tengo por qué exigirle nada A él ahorita va a agarrar Sus cosas y se va a ir A parte de estúpidas pendeja Puede ser No, a mí no me habla así A mí no me habla así Estúpido Yo le hablo como me da la gana Yo también Porque yo hablé con todo respeto Desde un principio Le hablé con un respeto Y toda promesa Porque a mí me duele como padre A mí las circunstancias Me duelen como padre Pero estoy como una mujer Mujigata Sí Mira, yo estoy como una mujigata La mejor defensa Es el ataque Mire, usted se nota Que también tiene mierda en la cabeza Ajá, sí Más que su hija No creo, ¿eh? No, no, no Más que usted Y más todos los que le rodean Y seguro también Aquí la zorrita fue su hija Seguro es igual que usted Posiblemente fue zorrita Pero pendejito usted O sea que ahí se van Las dos son amores estúpidas Que caen por el mismo hombre Y mientras tanto El otro que viene Y todo dice que no Que no, que no conoce nada Y usted en lugar de exigirle Así como Así como Así como pudieron Así que venga ella A buscarlo Ni siquiera tiene el poder Ni principios Ni nada Es una mierda Sorra Estúpida Y tonta Es lo que es usted ¿Yo por qué? Porque me da la gana Porque me da la gana Ay, pobrecito señor De seguro Es una bola de ignorante Pobrecita estúpida Más ignorante es usted ¿De qué colonia viene? Vea nada más ahí Sus cuernos ¿Los tiene? ¿Los tiene bien puestos? De seguro Los constantes dolores de cabezas Por algo Mira, a mí no me venga A decir sus porquerías, señor Sus porquerías Mira, venga usted Yo ya no tengo Yo ya no tengo ¿Por qué seguir hablando con usted? Papi, ya no disculpa Espérate Ya, carajo Arregla mi situación Con él Y a mí no me metan Estos problemas Él se va a ir ahorita De la casa Porque yo no quiero saber nada De eso Bueno, muy bien Esa es la situación de usted Como usted resuelva su vida Es su problema Como nosotros resuelvamos Y aparte Los actos que tomemos De aquí en adelante Es nuestra responsabilidad Y cada quien con su golpe Entonces ¿Qué me importa? Y yo lo que sí le voy a decir Es que la demanda Que voy a poner A su marido Y a usted Y lo vamos a ver en tribunales Y algún día La voy a conocer Y le voy a ver La jeta de gata que tiene Y se la voy a escupir Y cuando la vea Y cuando la vea Solamente le voy a preguntar Cómo se oye el panda show Que es una broma Esto es la máquina Macuarra Es una broma de Michelle ¿No es cierto? Está a ser el panda show Ya me quemó Ya me quemó Quien sabe con cuánta gente Oye Michelle ¿Sabía Christian de la broma o no? Sí, sí sabía Pero se se hace mentón Qué bueno que llegó Y se abrió Y no te entiendo Oye Leslie ¿Cómo te llevas con Michelle? Muy bien Muy bien Pero después de esto ¿Quién sabe? Michelle Dile por qué le hiciste la broma Ay Te hice la broma Porque te amo mucho ¿Ya lo sabes? Ya no me ames tanto Oh Ya casi Casi le asotó Todo a Cristian Casi casi le asotó Todo a Cristian Ahorita Está bien Te lo merece Está bien Está bien Qué bueno hermana Cuídate mucho Te amo No te va a ver Es que me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Ya no te surfures tanto Ya Ya Qué bueno Me calmo Ándale Sí Ándale Cuídate Ahí está ¿Qué pasa? Porque ahora te oye La de las Casi ya quería Golpar a ese abuelito Oye 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 Este Oye Este A papá hermanita Que te cargas Con esos hermanitos Oye ¿Sabes por qué te lo hizo? Porque no te dijo en concreto ¿Por qué te lo hizo? Porque tú desde hace tiempo Desconfías O piensas que Cristian Te ha sido infiel No No, no, no Bueno En algún momento Me dieron los celos Pero no Todo bien ¿Por qué te dieron los celos? Fue motivado Por algo Sí, claro Porque hay muchas mujeres Y ya sé Ahí Que les gusta Ay Y que estuviera tan guapo El cristian Pues no Es que es el más guapo De la providencia Por eso Si lo pintas Como Como si realmente Fuera el El más galán De toda tu colonia Méndido Un saludo también Para mi cuñadito Bueno Que tengas buenas noches Un placer Gracias Gracias, gracias Nos vemos ¿Viste como si pudiste Michelle? Claro Yo tengo buenos dotes de actrices Ah, sí, cómo no Así es ¿Te entra era para todo? Claro Para todo Qué bueno Te mando un abrazo Y hasta la Hasta la gustada madre Y que tengas buena noche Buena noche Gracias pana Buena noche Bueno Yo pido respeto Porque aquí la puta Fue tu hija Pido respeto Bueno, entonces también Usted no me habla Con palabras Sueltizantes No, porque yo le estoy hablando Concluyentemente De que es una situación Muy difícil Para mí Muy difícil Porque no solamente Es un embarazo Y es un engaño Y de este estúpido Que vino aquí Y nos vio la cara De tontos No ¿Estás hablando Que viene una criatura Al mundo? Viene un ser humano? Sí, yo tengo un bebé De ocho meses Y a mí no me A mí no me interesa Qué bueno Le felicito Si tiene uno o dos A mí es una cuestión Que me vale madre Aquí lo que estoy viendo Es los problemas Que a mí me vienen A futuro Porque no solamente Me está convirtiendo Un abuelo Si viene ¿Quién va a pagar el parto? Las consultas Bueno ¿A quién le van a dejar Alguento? Bueno, eso es lo que A mí me compete Pues mi hija Ya es lo bastante Grandecita, ¿no? Bueno, está convirtiendo Con hombres casados Entonces que ella Se haga hola Y que lo vea Con él Porque yo Yo con él Yo no quiero nada A ver, entiendo Una situación Aquí mi hija También es víctima Olvídese que se entregó No se entregó Si es mayor De lado Sabía que estaba Con un hombre casado Porque una mujer Cuando se entrega Un hombre es por amor Es por amor Por amor Eso se llama calentura Se llama poca cosa Bueno, entonces Cuando una mujer Cuando una mujer Casada Tiene a su hombre Y le dicen bien Se llama pendeja ¿Por qué? ¿Por qué no puede Retener a su hombre? Ay, yo no necesito Retener a ningún hombre Él es así Seguramente es frígida O algo para no poder Retener O ni siquiera Él hace buen sexo A su marido No sé Pueden ser muchos puntos Ay, por favor Pero eso no puedo A discutir Ya no discutas Papi Pásamela Por favor Tranquila Por favor Tranquila Toma el teléfono A ver Pasa Bueno A ver Mira Yo no he pegado Que te agarran No me digas Ahora Porque aquí La puta eres tú Arreglalo Con Porque a mí No me interesa Yo me voy a arreglar Con él A mí no me interesa Saber de ti Ni de él Y del bastardito Que viene en camino Porque a mí me interesa A mí me asusté a mi hijo ¿Ok? Porque el bastardito Aquí es tu hijo ¿Ok? Ay, mira Tú eres la zorrita Que debes ganar Con los chicos Porque no vales nada Ay, claro Tanto valo Que se dijo En mi mamá Tampoco vales Tampoco vales que no tienes Ni para fijarte En un hombre Sorcero Ay, no Pero mira A mí no me interesa Pues yo no tengo La culpa De estar tan guapa ¿Eh? O sea Y que tu esposo Se ha quedado en mí Y me haya de su hijo Pobrecita 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 ¿Eh? ¿Eso, Rita? ¿Eh? A ver si te puede mantener a ti Porque yo le voy a hacer cargo De sus obligaciones Porque yo con eso No quiero nada Pues claro Te voy a dejar ¿Qué va a dejar tú a mí, mamá? ¿Qué va a dejar? Ajá Bueno, ¿qué? ¿Por qué no? En algo de la aduana Que va a decir Porque obviamente tienes que armar Te va a preguntar Es obligatorio Que dónde lo conociste O dónde se conocieron Ajá Dile que Bueno, yo le voy a decir Que supuestamente En su trabajo De ahí De este De donde estaba la aduana O le voy a decir Que no sea ni O sea, sí, no sea ni Le voy a decir No, aquí no sea ni Yo lo conocí No sea ni ¿Cuánto tiempo llevas Con Cristian? Este, pues Se supone que de embarazada Voy a decir Que llevo cuatro meses Ajá Entonces unos Seis meses más o menos Porque tiene mi sobrino Porque ella sospechaba Antes de que naciera Mi sobrino Que le engañaba Entonces le voy a decir Que seis meses más o menos Ok, pues vamos a rifarlo Yo voy a ser tu papá ¿Vas a ser Dulce? ¿Qué apellido? Ajá Este, Dulce Ay A ver, tú inventa Estrada Estrada Porque yo voy a ser El señor Estrada Ajá Claro Internacional Hola, ¿cómo están mis amigos del Panda Show? Soy Jimeno Navarrete Y les mando muchísimos besos Las bromas en el Panda Show Bromas Listo, va Acción ¿No? Bueno ¿Hola? ¿Sí? ¿Habla Leslie? ¿Quién? ¿Es Leslie? Dulce, hija Te he dicho que ya dejes ese ¿Sí? Es muy importante ¿Qué va a hablar contigo? Lo que pasa es que Quiero hablar contigo ¿Quién habla? ¿Habla Dulce? ¿Dulce? Dulce ¿Cuál Dulce? Mira, lo que pasa es que Quiero hablar contigo Porque Es que Es que yo no quiero que te siga Diendo la cara ¿Quién es menos? Él es un irresponsable Dulce Este Lo que pasa es que Tu esposo Me embarazó ¿Cómo? Tu esposo Me embarazó Entonces Bueno, yo te hablo Para que él ya deje de engañarte Porque te está viendo la cara Y o sea Yo soy mujer Y pues siempre lo mismo O sea A mí no me gustaría Que me hicieran esto Y él me dijo Que Pues te va a dejar ¿Y te va a dejar de dónde? O sea ¿De dónde? Primero Y o sea Pues de tu trabajo Estupida Pues tú crees Que de dónde La verdad No llevas Seis meses Conmigo ¿Ok? Y estoy embarazada Tengo cuatro meses Ajá Y solamente No O sea Te vas a quedar Sola Y a mí me lo vas a dejar Solo no voy a estar Solo no voy a estar Claro que vas a estar sola Ajá ¿Por qué le va a estar conmigo? Y él me lo dijo Y mucho menos Con el abuelito Que me pasó No sé por teléfono ¿Qué te iba a dejar? O sea ¿Qué te iba a dejar mamá? Ajá ¿Él me lo dijo? No Él me lo dejó Él me dijo Que vas a estar conmigo Si no vale la pena Ajá ¿Estás conmigo? Claro que bueno ¿Qué quieres? A ver Tanto Tanto Que no es con hablarme a mí Que no es con hablarme a mí Pues tal forma Para que no te vea la cara Mira ¿Cómo te la ha visto? Tantos meses A ver Aquí está Cristian Acaba de llegar A ver Pásame Pásame No me digas No me digas Mi amor No me digas Mi amor Me está hablando Natal Lucy Dice que te esperan Un hijo tuyo A ver A ver No te vayas No te vayas A ver Dime Dime No te vayas No te vayas No te vayas Porque claro que me conoce O sea Claro que sabe Quintón Ven No es Cacri Te estoy ya hablando Te estoy ya hablando A ver Dime Dime ¿Qué significa esto? Que dice que de la aduana A ver Dime Con razón Saliste de ahí De seguro Tenías algo que ver Con una tispeja Dime 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 Hasta su papá No tengo por qué exigirle nada Él ahorita va a agarrar sus cosas Y se va a ir No a mí no me habla así A mí no me habla así estúpido Yo le hablo como me da la gana Yo también Porque yo hablé con todo Respeto desde un principio Le hablé con un respeto Y toda promesa Porque a mí me duele como padre A mí las circunstancias Me duelen como padre Pero soy como una mujer mojigata Mira yo soy como una mojigata La mejor defensa es el ataque Mire Usted se nota que también tiene mierda en la cabeza Ajá sí Más que su hija no creo eh No 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 Más que usted Y más todos los que le rodean Y seguro también Aquí la zorrita fue su hija Seguro es igual que usted Posiblemente fue zorrita Pero pendejito usted O sea que ahí se van Las dos son amores estúpidas Que caen por el mismo hombre Y mientras tanto el otro No 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 sé quién no se puede leer A ningún hombre Que no que no conoce nada Y usted en lugar de exigirle Y todo Así como Así como pudieron Ahí se nota en realidad Como ni siquiera tiene el poder Ni principios Ni nada Es una mierda Sorra estúpida Y tonta Eso es lo que es usted ¿Yo por qué? Porque me da la gana Porque me da la gana Ay pobrecito señor De seguro Son una bola de ignorantes Pobrecita estúpida Más ignorante es usted ¿De qué Colombia viene? ¿De qué Colombia viene? Vean nada más Ahí sus cuernos Los tiene Los tiene bien puestos De seguro los ¿Y de dónde? O sea Segundo ¿De dónde? ¿Cómo que según De dónde? Ay tú más que nadie Lo sabe Tú lo sabes ¿Qué? No lo puedo creer Ah tú lo sabes Cálmate papá Tú sabes Que es casado Y que tiene hijos ¿Verdad? Ay pero o sea Él también sabía O sea Y él aceptó Él quiso O sea Él quiso hablar conmigo Ajá Bien que me llevaba al hotel Porque me llevaba al hotel O sea No pero es que Que a mi casa Sí Y con que Y me tiraba al hotel Ay pues no lo sé Mamacita De hecho hasta No íbamos en un carrito A ver Que tú lo compraste Mira yo soy una dama Y te voy a pedir respeto Si tú no lo eres Ay una dama No es tu problema Yo necesito Que me expliques las cosas Para arreglarlas con él Lo que sí te puedo decir Es que yo no me voy a Denigrar Con ningún hombre Y antes que no Lo voy a Me voy a aportar O sea La manera Es que se hizo meter Porque te engañó Conmigo Te engañó conmigo Mamacita Bueno pues Si no le gusta La familia Que tiene Pues es tu problema A ver ¿Quién habla? ¿Quién es? A ver Te lo paso Te paso a mi papá ¿Sí? ¿Ok? Papá Yo tengo que hablar Con tu papá Bueno ¿Sí? Habla el señor Estrada Buenas noches Buenas noches A ver ¿Es usted la esposa De Kristen? ¿Si es una persona casada? ¿Así es? Sí Es mi esposo Mire Yo no voy a entrar De mis derechos Yo le he dicho a mi hija Que pare la situación Pero a ver señor Cuatro meses Con el respeto Que usted merece Diga ¿Cuántos años Tiene su hija? Mi hija tiene 26 años Bueno pues Ya está muy grandecita ¿No? Como para meterse Con hombres casados Y usted me esté llamando A ver A ver A ver Yo no le estoy cuestionando Yo nada más quería saber Y cosa que le agradezco Que usted es una persona casada Y que Kristen es su marido Porque el tipo esto Vino aquí a la casa Pidió permiso Para poder andar conmigo ¿Hace cuánto? Hace ocho meses Trabajaba en esto de aduanas Fue lo que dijo Ahí en Océané No sé dónde Pero a mí Personalmente habló conmigo Me pidió permiso Yo estoy platicando con mi mujer Mire esto No es nuevo para mí Este tipo de personas De tipejos De estúpidos De hijos de la chingada Que se hacen pasar Pero mire Mi hija está embarazada Ella tiene cierta situación Que quiere enfrentar Yo no soy partidario De esto Y menos de estar armando numeritos ¿Por qué no vamos a solucionar nada? Pues no Porque aquí La que se metió Con un hombre casado Fue su hija Saqué toda educación Le dio señor A ver Espéreme Yo le voy a pedir respeto Porque ni le estoy cuestionando Ni le estoy diciendo ¿Por qué usted es tan pendeja? A mí no me hablas Sí, a mí no me hablas Bueno, platíqueme tu broma ¿Cómo estarás? Mira, lo que pasa es que le quería yo O sea, yo le quería hablar Para hacerme pasar por su amante Por la amante de su esposa De su esposo Pero no sé Siento que me va a reconocer la voz Entonces no sé Porque yo me puse de acuerdo ya con mi cuñado O sea, yo le hablé a mi cuñado ya Y él me decía que dijera Que tú eres el papá de la amante Que le vas a reclamar que está embarazada a su hija O no sé cómo la veas Es que quiero Quiero que tú me digas si se escucha diferente mi voz Si la cambio A ver Que tú me digas A ver Es que, a ver A ver Hola, buenas noches Es lo que luego me dicen a mí Cámete la voz, pandita Cámete la voz Cámete la voz, Michelle Si puedes A ver, a ver A ver, déjame Déjame ver Este Hola, buenas noches Es un esposo diferente mi voz Es poca madre Sí Es, tú eres bien sensual Es, mira, hasta apresame tu mamita Mira, tócame, tócame Tócame ¿Ya viste? ¿Ya viste Michelle? ¿Qué? ¿Qué? ¿Viste, me sentiste Michelle? ¿Me sentiste? Aquí está mi esposo Te estoy escuchando, ¿eh? No importa Pues eso, ¿qué? Quita Pues ahí está tu esposa A ver, dime así Como le siento muy sensual Así Hola, pandita ¿Cómo estás? Hola, pandita ¿Cómo estás? Uy Uy Nada más así Pero cañón Va, juega Entonces tú te vas a hacer pasar por esa niña Yo te voy a estar apoyando como el papá Ajá, o sea, mira Vamos a hacer esto Según le marcamos, ¿no? Y ya yo le digo Hola, ¿qué tal? Mira, soy dulce Y pues yo la verdad Lo que quiero es Este Pues ya, que te des cuenta Que te estoy poniendo la cara O sea, porque Cristian anda conmigo Y de hecho vamos a tener un hijo Cristian Ajá, Cristian Ajá Que te va a dejar Que te va a dejar con tus hijos Tiene dos hijos ¿Vale? Entonces, este Pues Ya, yo te lo digo Para que ya no te siga Miendo la cara Porque pues eres mujer Igual que yo Y este ¿A qué se dedica Cristian? Cristian Ahorita creo que está desempleado Ahorita no está trabajando Ah, mira Oye, está el cañón Eso ¿Y cuántos años Llevará en eso? Apenas Apenas se salió Es una especialidad Sí Eso no se les da casi Oye, entonces ¿De qué viven? ¿De qué mantiene Leslie? Ah, pues Mi hermana es enfermera Ah, ok ¿Qué edad tiene Cristian? Cristian más o menos Tiene como Treinta y Tres años Más o menos Treinta y tres ¿Y a qué se dedicaba Antes de que lo corrieran? Este Trabajaba en